El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo, el centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo, Cristo, Tú eres el centro Nada importa más que Tú Y todo el universo Gira la voz de Ti, Jesús De Ti, Jesús El centro eres Tú El centro eres Tú, Señor El centro de mi vida es Jesús El centro de mi vida es Jesús Desde el centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Desde el centro de todo eres Jesús Desde el centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo, Cristo, Tú eres el centro Tú eres el centro y nada importa más que Tú Todo el universo 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 Gira la voz de Ti, Jesús De ti Jesús tú eres, tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo, todo el universo Gira en voz de ti Jesús, de ti Jesús El centro, el centro El centro de esta iglesia, Jesús El centro de tu iglesia, Jesús Cada rodilla se doblará y toda lengua confesará Cristo, Cristo, Cristo Oh Cristo, en el nombre de Jesús En ese nombre, en el nombre de Cristo Cristo, en el nombre de Jesús Oh Cristo, Cristo, Cristo Tú eres el centro Y nada importa más que tú Todo el universo, todo el universo Todo el universo, todo el universo Dirá en voz de ti Jesús, de ti Jesús De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Cristo sea el centro Mi vida eres tú Sí, mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Sí, mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Cristo sea el centro Nada importa, nada importa Todo el universo, todo el universo Giramos de ti Jesús De ti Jesús tú eres Tú eres el centro Nada importa, nada importa Más que tú Todo el universo Y todo el universo Giramos de ti Jesús De ti Jesús tú Y de mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Sí, mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Sí, mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Sí, mi vida eres tú Sí, mi vida eres tú Sí, mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Sí, mi vida eres tú Nada importa Nada importa Más que tú Oh Señor Y todo el universo El universo Giramos de ti Jesús De ti Jesús De ti Jesús El centro eres tú Y todo el universo Y todo el universo Y todo el universo Giramos de ti Jesús De ti Jesús De ti Jesús El centro eres tú ¡Gracias!